¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias por acompañarnos, por ser parte de la misma. Y hay varios temas interesantes, sin duda alguna, para compartir con ustedes, para profundizar en los en los mismos y que van hilando una historia, una historia que es la política nuestra de cada día y que vale la pena, por supuesto, profundizar porque ya nos topamos con situaciones de normalización que pintan de cuerpo entero a ciertos personajes. Pero además, porque estamos ante un escenario en donde se diga lo que se diga, se haga lo que se haga, según las encuestas, no pasa absolutamente nada. Y eso debe de ser algo sumamente frustrante, sumamente frustrante para los ideólogos de la oposición, particularmente en la campaña de Xochitl Galvez, que incluso subió un video a sus redes sociales, ¿no? De un viaje que está realizando por los caminos de Michoacán, si no mal, si no mal recuerdo. Y en donde uno se pregunta, pues sí, ¿dónde está el coordinador de esa campaña? Pero a final de cuentas, me parece que ya es un abandono como tal a la misma. A ver, de entrada, me gustaría compartir con ustedes, por supuesto, la última encuesta que salió respecto a este tema de la elección presidencial, en donde vienen datos muy interesantes, muy, muy interesantes, sobre todo si pensamos que estamos ya a finales de abril, a punto de comenzar el último mes, el último mes de esta disputa que tendrá su punto culminante, suponemos, o uno de los primeros puntos finales, el 2 de junio, porque seguramente, conforme lo han advertido ya, se va a judicializar, van a presentar su querella ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me queda más que claro ya, que la oposición va a llegar a esos, a esos niveles, y que de una u otra manera tratarán de vender cara a la derrota, sobre todo en el caso concreto de la Ciudad de México. Pero esta primera cápsula, si ustedes me lo permiten, quisiera profundizar sobre lo que pasa a nivel federal, y los diferentes rostros que se han venido moviendo en las últimas, en las últimas horas. A ver, vamos a hablar de esta, de esta encuesta, esta encuesta que presenta nada más ni nada menos, que es una, por cierto, que es la de Encol y El País, así como de W Radio. Lo que señala la primera, esta encuesta de entrada, ¿por qué coalición o candidata, votarías para la elección del próximo 2 de junio? Encol, El País, W Radio, señala, Claudia Sheinbaum, 60% preferencia efectiva, 60%. Xochitl Galvez, preferencia efectiva, 33%, es decir, una distancia, según Encol, de 27%. Jorge Álvarez Maínez, tiene una preferencia efectiva, con todo y canción, del 7%, la cual no es mala, sobre todo si pensamos que Maínez, pues creímos que no pasaría del 4%, tal vez 5%, y ya sé, siendo sumamente, pero sumamente optimista. Entonces, esta encuesta de Encol, El País, se mantiene en lo que ha venido dando a conocer de una distancia considerable entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Por supuesto, todos sabemos que en el equipo de la panista, estas encuestas no valen, según sus propias declaraciones. Ellos únicamente están basando en lo que publica Massive Color, que es una encuestadora, pues, bastante desacreditada y que sus cabezas trabajan para el pan. En México elige que esté en una situación más o menos similar y que ambas les dan un panorama, pues, mucho más, mucho más positivo, a diferencia del resto, del resto de las casas encuestadoras, que sí ya marcan un derrotero muy claro en favor de Claudia, de Claudia Sheinbaum. ¿Terminará con ventaja de 27%? No lo creo, sinceramente. Aquí hay que puntualizar lo que nos han dicho ya diferentes encuestas, diferentes expertos en encuestas, en el sentido de que muchas veces el voto se sobredimensiona a favor precisamente de Morena y que pueden darse algún tipo de switcheo o de gente que te dice que va a votar por alguien y finalmente no sale a votar o finalmente cambia el voto o de una u otra manera no vota bien. En fin, hay diferentes razones por las cuales ellos han dicho difícilmente se va, se va a presentar una diferencia de esta naturaleza de 27%, pero algunos nos han mencionado que creen que podría acabar con un 20% de diferencia, otros más son todavía más este amables con Xochitl, hablan de un 17%, no? Veremos que lo que, veremos que lo que sucede, pero todos, por lo menos las cuatro personas que hemos platicado, las cuatro nos han dicho va a ganar Claudia Sheinbaum, ya que no ha pasado nada que modifique esto y sobre todo si pensamos que la oposición ya lanzó sus mejores dardos o por lo menos los que creemos que son sus mejores dardos, este, en contra tanto del presidente como de la propia Claudia Sheinbaum. Por supuesto, viene el fin de semana el segundo debate en donde ya Xochitl Galvez ha dejado ver que ella va a ser pues como es, así como es, va a ser ella misma, este, se va a lanzar con todo y no tiene otra, en realidad porque este debate pues es matar o morir y en donde de una u otra manera pues va a tener que superar lo que hizo en el anterior, una mejor preparación, realmente pruebas, realmente contrastes y no solamente una incontinencia verbal que la pintó, que la pintó de una manera deplorable. Yo le soy honesto, yo no creo que Xochitl Galvez pueda sorprendernos, creo que lo que hemos visto de Galvez es lo que es, tal vez un mejor discurso, tal vez algunos señalamientos que no puedan probarse en el momento pero que busquen manchar a Sheinbaum, tal vez por ahí, este, no sé, algunos buenos jabs, ¿no? Por ahí tal vez, pero nada que sinceramente altere el comportamiento de las encuestas y particularmente lo soy honesto, no creo que tenga la capacidad ella por sí sola, ella por sí misma, de poder llevar a un buen puerto, ¿no? Un ejercicio de esta naturaleza porque del otro lado pues también, por supuesto, casi aire, ¿no? Entonces me imagino que Claudia Sheinbaum llegará mejor preparada, ¿no? A diferencia del primer debate, nos decía Paco Cruz en ese primer debate llegó sobrada, así que veremos qué tanto para este segundo se prepara sabiendo ya perfectamente la forma de operar que tiene Xochitl Galvez. ¿Qué puede cambiar el escenario? Bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, una crisis económica severa que reventara totalmente algo que no parece vaya a suceder, por más estas advertencias apocalípticas que lanzaron los analistas, las personas expertas en el tema, un suceso, una noticia que realmente un error que desbarrancara a Sheinbaum pardo, ¿no? Este algo muy muy serio de verdad que atentara en contra de su imagen, en contra de su congruencia, en contra de su discurso, algo demasiado serio para que la gente de verdad pensara en que no debe votar por ella, o de plano, ¿no? Un hecho este lamentable que por supuesto no debemos no se debe presentar en ningún en ningún momento, pero son las únicas opciones reales que tiene Xochitl Galvez este para poder voltear la tortilla, por eso yo insisto en lo que les he dicho ya desde hace varios días, este arroz en el caso concreto de la silla del águila ya está cocido con una victoria para Claudia Sheinbaum, aquí aquí yo creo que la gran el interés es por cuánta diferencia, por cuánta distancia y cómo se verá reflejado esto en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que ese es el otro tenor, ese es el otro tenor, la discusión que hay precisamente en ese escenario, en donde el discurso por parte de la oposición es no le entreguen toda, todo el poder a Morena, no les entreguen cheques en blanco porque entregan el país, porque se roban las afores, porque les quitan derechos, porque sueltan delincuentes, es decir, la campaña completamente del miedo que Morena tiene que contrarrestar, no de una u otra manera, no dejarlo solamente la discusión desde la mañanera, para que la gente no tenga temor en apoyarlos de manera decidida y poder llevar a cabo un plan C que le puede abrir las puertas durante los primeros tres años al lado de Sheinbaum, de un gobierno mucho más terso del que pudiera enfrentar después de la salida de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ya es tanta, les soy muy honesto, ya es tanta la desesperación que se va presentando en la oposición, que de repente te topas con declaraciones que mire, a mí no me sorprende por ser de quien es, digo, es un tipo cínico, es un tipo que trató de normalizar los pactos de Coahuila, las entregas de notarías, un comportamiento totalmente gasteril, mafioso, entonces que aparezca ahora Marco Cortés y nos diga que los cinco gobernadores de su partido, los cinco, dice, los cinco, están comprometidos a ganar la elección presidencial a favor de su candidata Xochitl Galvez, pues caray, ¿no? Solamente nos muestra, pues, que está desesperado este Cortés, ya no tiene salidas claras, pero sobre todo lo limitado que puede ser el dirigente nacional del PAN. Yo no sé si es el peor dirigente nacional del PAN que ha existido, pero sí creo que es el que menos personalidad, menos inteligencia, menos manejo, y menos sapiencia política puede tener, incluyendo a Manuel Espino en toda la discusión, que ya ve que era también un caso muy particular. Cortés explicó que en una reunión con los mandatarios locales emanados de su partido, acordaron respetando la ley, esto me encanta, acordaron respetando la ley en los cinco estados gobernados por el PAN que va a ganar Xochitl Gámez. A ver, ¿cómo van a ganar respetando la ley? Me encantaría. Dice, tienen que gobernar bien y articular los esfuerzos con sus candidatos. La cartita de buena conducta. Tienen que gobernar bien y articular los esfuerzos con sus candidatos. El señor Marco Cortés, la elección es dentro de poco más de un mes. Si lo hicieron bien, ya se reflejó. Si no lo hicieron bien, también ya se reflejó. Además, este, hay gobiernos que ustedes tienen en su poder y que van a entrar también, ¿no? En disputa en el próximo dos de junio. Entre ellos, dos de sus bastiones, literalmente, como es Guanajuato y como es, como es Yucatán. Entonces, yo creo que sí debería ponerse a pensar un poquito más antes de abrir la boca y permitir a sus gobernadores que se concentren en apoyar a sus candidatos locales porque en ambos estados la cosa está bastante interesante también. Y dejar de estar evidenciando, pues, las trampas que piensa hacer o las maniobras que piensa hacer para, para, pues, para garantizar un voto a favor de Xochitl Galvez. Entiendo que algunos me dirán, pues, Jesús, pues, he tomado como un mensaje de unidad, con un mensaje de que van todos por el mismo camino, porque se había rumorado ya que algunos gobernadores, precisamente del PAN, pues, se estaban haciendo a un lado, no querían realmente mucha responsabilidad en la debacle de Galvez. Sí, estoy de acuerdo, podríamos tomar hasta cierto punto esta declaración así, pero, ¿qué quiere? Yo sí soy muy mal pensado y sinceramente me parece que Marco Cortés hace más referencia a la, cuando habla de articular la campaña, hace más una referencia directa a involucrar a los gobernadores en la campaña, lo cual efectivamente es un delito electoral y ellos no pueden participar de esa manera. Pero, a ver, ¿quién puede culpar a Marco Cortés cuando es un personaje que aprendió de los mejores, ¿no? O sea, entre comillas, los mejores. Si es un personaje que revivió a Vicente Fox, que abiertamente dijo que él hizo todo lo que tenía que hacer para que López Obrador no gana en 2006, que tiene una alianza con Felipe Calderón, quien justificó un fraude electoral diciendo, haya sido como haya sido. Quien hizo un reconocimiento constante a Diego Fernández Ceballos, quien denunció en su momento que el Vester Gordillo había hablado con los gobernadores para pedirles que apoyaran a Felipe Calderón Hinojosa, algo similar a lo que hizo Marco Cortés. Entonces, Cortés es simplemente producto, es, Cortés es síntoma de una enfermedad que ya hizo metástasis en el cuerpo de la oposición, simplemente, ¿no? Y dejará su lugar, o intentará dejar su lugar a Jorge Romero después de una estrepitosa derrota el próximo 2 de junio. Y aquí quiero, hay varios temas que mezclan a la prensa, pero hay uno en particular que quisiera comentar con ustedes sobre este, sobre este proceso electoral. Y que parte de nuestra consentidísima Denise Dresser, ¿no? La doctora Denise Dresser, ese ejemplo palpable de sabiduría, de grandeza, de elegancia verbal, un diccionario andante, una persona tan respetuosa de las diferencias, también hecha, usted sabe, con base en la meritocracia, en el hechileganismo, en levantar la cara ante todos los problemas, como si fuera una tarjeta de Hallmark, y seguir, y seguir adelante. Una mujer que ha luchado hombro por hombro por diferentes, diferentes causas, y que ahora está convertida en una cruzada por la democracia, en una especie de lady que va en un caballo blanco, con su armadura perfectamente diseñada, ¿no? Con sus, su lanza de oro, porque no puede ser de otra manera, y que va a combatir a ese tirano, a ese dragón que se ha apoderado de la mente de millones, del corazón de otros, y que es un peligro para México, como es Andrés Manuel López Obrador. Denise Dresser, que entra en lo que les decía por la mañana, ¿no? Los famosos viudos del López Obradorismo, que no son los seguidores que se van, que van a despedir al presidente cuando se termine su sexenio, sino que son literalmente, literalmente, todos los que todo el día están pensando en López Obrador, ¿no? Que todo el día están pensando en qué dijo López Obrador, cómo lo dijo López Obrador. Yo estoy de verdad, este, intrigado de qué va a ser Marco Cortés, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando se levante y no haya mañanera protagonizada por López Obrador, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a planear su día? Este, ¿cómo va a hacer planas de maldades? Claudia X González, por ejemplo, imagino que por fin el junior hará algo útil, no sé, ¿no? Pero hay varios que hay que, entre ellos la doctora, la célebre, celebrísima doctora Dresser, que, caray, parece como que de repente perdemos un poco la brújula, porque ella se refirió al tema de Claudia Sheinbaum, y tituló, ayer la candidata a la presidencia normalizó ser detenida en un retén, normalizó el control territorial del narco y el crimen organizado en Chiapas, normalizó un problema creciente a lo largo del país que revela la ausencia, ineficiencia del Estado, y quiso distraer la atención de todo eso, acusando falsamente un medio periodístico de armar un montaje. Calcó la estrategia seccional del presidente López Obrador, una estampa de la continuidad que ofrecen, es lo que dice Denise Dresser. Bueno, yo le voy a ser honesto en algo, no soy nadie para llevarle la contra a la doctora Dresser, pero, ¿qué cree? Pues yo no vi que Sheinbaum normalizara en ningún momento el hecho de que la detuvieran en un retén, para nada. Me parece que su comportamiento fue el que tenía que ser de alguien que se topa con una situación de esa naturaleza. Serena, viendo a los ojos, escuchando, tranquila, ella sabrá si estaba así o no estaba así, pero por lo menos fue lo que demostró públicamente. Eso es normalizar. Me parece que Denise Dresser confunde las palabras, lo que sería algo sumamente grave debido a su capacidad brutal, ¿no? Para manejarlas, interpretarlas y comprenderlas. Entonces, ahí el punto es ese, ¿no? Normalizar. Me parece una acusación muy seria. Dos, nadie niega, y ustedes ya escucharon mis análisis o mis intentos de análisis sobre esto, de la presencia del crimen organizado en Chiapas, pero así como no se puede comprobar una hipótesis de que si era un grupo paramilitar, si era un grupo de ciudadanos armados, si era el cártel de Sinaloa, si era el cártel de Juárez, si era un montaje, no sé de dónde sacan las pruebas para asegurar que era el crimen organizado como tal, a menos que ya sea parte de los que pensamos, ¿no? Y le daríamos la bienvenida de que el crimen organizado en realidad son políticos, empresarios y militares, y que por eso tomó esta declaración, pero aquí no hay absolutamente ningún tipo de normalización. Puedo entender el último punto en donde dice trataron de acusar a un medio, eso entramos a debate, ya lo hemos dicho, pero normalizar, me parece que ahí la que está tratando de utilizar un término para sacar una raja política nuevamente es la doctora Dresser, que ya lo intentó con el caso de Azucena, la que estaba censurada, ¿no? Azucena Oresti, la que estaba censurada y que sigue transmitiendo al aire sin ningún tipo de problema, pues ahora dicen que Claudia Sheinbaum censuró, perdón, normalizó este ataque. Mire, ya hablando muy en serio, me parece simple y llanamente que como Aguilar Camín, que como Enrique Krause, que como tantos otros intelectuales, académicos, la doctora Andresser ha ido perdiendo la brújula, en realidad, de lo que es y de lo que no es. Ese anti López Obradorismo realmente lo ciega, realmente, realmente les impide escuchar, ver, analizar mucho más a fondo de lo que realmente es y no caer simplemente en campañas de denostación, como lo hacen regularmente estos personajes que en otrora tiempo eran considerados como los grandes expertos, expertas, esas voces, ¿no? Esas voces que aclaraban cualquier tipo de confusión. Pues por el momento es todo, los invito a que nos escuchemos en un ratito más, por supuesto, les agradezco muchísimo el favor de su atención, denle like si les gustó el video, compártanlo, esas dos secciones nos ayudan muchísimo, suscríbanse, por supuesto, y no lo olviden, péguele, péguele a la campanita, si hay chance, échenos súper chat, échenos súper gracias, y como siempre un gusto, como siempre un placer.